¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta ocasión vamos a platicar sobre la textura y actividad de agua en los alimentos. Vamos a tratar de contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué el agua afecta diferentes propiedades de los alimentos? ¿Cómo qué propiedades? Bueno, pues ya sabemos que el agua es un constituyente importante de todos los alimentos frescos y procesados y el agua pues tiene una gran injerencia en lo que es la inocuidad, por ejemplo, ¿no? Esto que se trata de llevar los alimentos sin ningún riesgo para la salud desde la granja a la mesa del consumidor. Y está también entonces relacionada su presencia con la estabilidad en los alimentos, que estos alimentos pues lleguen con las propiedades microbiológicas, nutricionales, sensoriales que le gustan al consumidor. Por eso hablamos de calidad, por eso hablamos de estabilidad y de propiedades físicas, además de la inocuidad. En todas estas áreas y propiedades está inmersa la función del agua, la presencia del agua. Y bueno, sabemos que el agua en los alimentos es muy variable. Podemos tener alimentos con muy poca cantidad de agua, 1%, por ejemplo, muy poca cantidad de agua. ¿Y dónde? ¿En qué alimentos? Pues como los que pueden ver en pantalla los frutos secos. O los productos procesados, como las galletas, pueden tener muy bajo contenido de agua. Y nos podemos ir también a conocer un sinnúmero de alimentos frescos y procesados que tienen desde el 16 al 50% de agua, donde están más o menos también en los que se llaman alimentos de humedad intermedia. Y estos alimentos, los que son procesados, pues en su mayoría, pues se les adicionan aditivos, se llaman humectantes conservadores para su preservación. Porque si los dejamos solamente con las formulaciones control estándar, bueno, pues al poco tiempo podemos observar, sobre todo crecimiento de microorganismos y eso pues no nos gusta, ¿verdad? ¿Quién le gusta comer un pan lleno de hongos? Entonces, en el caso de los alimentos procesados, se hace pertinente agregar sustancias que puedan ayudar con la textura y atrapar el agua, que se llaman los humectantes o que eviten el crecimiento de ciertos microorganismos. Y tenemos por los alimentos que son de alta humedad, casi ya del 98%, son los alimentos frescos, los alimentos líquidos, porque también recuerden que hay alimentos procesados, que se les adiciona agua en su procesamiento, como todo el caso de las bebidas. Entonces, tenemos un amplio espectro de contenido de agua en los alimentos y uno aprende como consumidor a ir identificando aquellos alimentos que nos duran más tiempo en la alacena o que nos duran menos tiempo si no los refrigeramos, etc. Pero tenemos también ya en la parte técnico-científica un concepto importante que es el de la actividad de agua. Y esta actividad de agua, como está descrita aquí por LeWiki 2004, dice que es el estado del agua en una solución o sólido, que se expresa mediante el coeficiente de actividad, es una medida termodinámica del potencial químico del agua en el sistema. Y luego nos continúa diciendo que la actividad de agua se expresa como la relación entre la presión de vapor del agua en los alimentos, que es esta expresión que está aquí en esta fórmula matemática, y la presión de vapor del agua pura, que es esta que está aquí abajo, a la misma temperatura y presión total, que son estas dos expresiones que están aquí por afuera de los corchetes. Entonces, es una forma técnica ya de expresar a la actividad de agua, es una expresión ya técnica matemática, ¿verdad?, de las ciencias matemáticas, donde ya la medición de propiedades en los alimentos y en el agua por medio de los equipos nos puede dar precisamente este tipo de información y obtener, digamos, un valor de actividad de agua. Pero lo primero que hay que entender es, y bueno, ¿y qué es todo esto, toda esta expresión que está aquí, no? Entonces, tiene que ver con esto de que es una medida termodinámica, que es porque el agua que está contenida en los alimentos se mueve. Entonces, una cuestión es el contenido de agua en los alimentos, y otra cuestión es esas moléculas de agua, cómo es que están unidas a las biomoléculas que constituyen a los alimentos, y cómo es que estas moléculas de agua se van moviendo a través del alimento, ya sea que se vayan hacia la superficie del alimento y se pongan en contacto con el medio ambiente, por ejemplo, al interior, cuando están en un empaque, imagínense pan de caja, y que está pan blanco, que está envuelto en su bolsa de plástico, y ya hemos observado que con el tiempo también hay un crecimiento de microorganismos, porque el agua va migrando hacia el exterior, y esa agua ya se pone disponible para el crecimiento de microorganismos, cuando estamos abriendo y cerrando el empaque, pues entra y sale el aire, y también en ese aire van microorganismos. Bueno, entonces el agua puede migrar, aquí la idea es, es precisamente que la actividad de agua mide, ¿sí? Mide y se trata de el agua que migra de los alimentos hacia el medio ambiente, y también el agua, cuando tenemos un ambiente de muy alta humedad, migra del ambiente hacia el alimento, y puede entrar, quedarse en la superficie, o pueden estar, digamos, viajando a través del sistema alimentario. Entonces, esta agua que se mueve, es lo que se mide con esta expresión que está aquí en inglés, Activity Water, entonces actividad de agua en español, y esto es parte de lo que vamos a estar estudiando en estas lecciones. Complementariamente, pues también vamos a estar estudiando, ¿sí? Que por la cuestión de querer controlar la actividad de agua, también pues podríamos afectar la textura de los alimentos. Entonces, sobre todo, este grupo de alimentos que está aquí, los de humedad intermedia y los alimentos frescos que tienen gran cantidad de agua, pues estos son donde se observan mayores alteraciones, y donde entonces hay la necesidad de agregar sustancias para controlar el valor de actividad de agua. Pero al agregar las sustancias, es posible que se afecte el sabor, la textura, ¿no? Entonces, uno tiene que estar atento, ¿verdad? Ya como en la parte técnica del manejo de las formulaciones, del manejo de las propiedades de los alimentos, pues tiene que estar haciendo esto de experimentar, ¿no? Y revisar qué es lo que estaría ocurriendo con las nuevas propuestas de formulación. Bueno, esto y más estaremos estudiando en las siguientes lecciones sobre este tema que tiene que ver con la función del agua en los alimentos.